El revoleo para darle los palos, el plato se emociona más que los ginetes porque lo vive de lleno, ansioso por levantar el cabeza de plata. Se va, señores, se va, te va, soy agarro a la vez, me lo puso los palos, pero no no no, bueno, bueno, bueno.